Ya te llevas tu premio en el 2016 de jugar más espectacular. Sí, bueno, la verdad que siempre es ilusionante venir a esta gala, ¿no? Y bueno, a ver si este año cae alguno, pero lo veremos, ojalá que sea que sí. Bueno, precisamente haciendo una jugada espectacular, te lesenaste en un partido, un tiempo ya, ¿cómo vas de la lesión? Bueno, la verdad que bastante bien, ya estoy entrenando por mi cuenta, haciendo gimnasio y tocando balón y bueno, si todo va bien, en una semanita, diez días, ya estaré ayudando al equipo. ¿Para qué partido exactamente esperas estar? ¿Para el del 21? Bueno, no he puesto fecha ni he marcado ningún partido, ¿no? He tendrán mucho con mis sensaciones porque es la mano decina, es la mano que, bueno, utilizo más y bueno, hasta que no tenga buenas sensaciones y no me sienta seguro, pues no me gusta. ¿Y cómo estás viendo el equipo desde fuera? Bien, yo creo que bien, estoy sufriendo en algunos momentos, pero bueno, es normal, ¿no? La Euroliga es muy dura, el calendario es muy difícil, la ACB, bueno, ya la conocemos todo el mundo y que cualquier equipo te puede ganar, así que bueno, está sufriendo, pero está compitiendo todos los partidos, que bueno, que eso es lo importante, estamos trabajando bien durante la semana y yo estoy seguro que cuando estemos todo el equipo al completo, pues, iremos para aquí. Pero ahora parece que hay un poco más de ilusión, ¿no?, en el equipo. Sí, bueno, ahora a medida que vayamos incorporando los lesionados, pues más rotaciones, los jugadores no están tan cargados y bueno, yo creo que todos podemos jugar al 100% y bueno, ojalá que llegue ese momento de la temporada que podamos estar todos y demostrar realmente nuestro potencial. ¡Gracias!